Bienvenidos a Telenit en este viernes en el que volvemos a conocer algunos de los proyectos del Plan Edifican que tienen ya luz verde. El gobierno adjudica el contrato para construir dentro de ese Plan Edifican tres nuevas aulas de infantil en La Valverda y dos en el Instituto Montserrat Roche. La plaza de Baix ya está adornada para la gran fiesta de disfraces de carnaval de este sábado. Hoy además nos haremos eco de otra fiesta privada que se va a organizar en una discoteca para menores y que se anuncia con la visita de dos concursantes de la Isla de las Tentaciones, lo que ha levantado la polémica entre los padres. La capella y la escuelanía del Misteri presentaron ayer en Madrid el disco de la Festa que contiene una parte de la partitura original de la Consueta. El disco estará disponible en las plataformas digitales. Y en los deportes el Elche Club de Fútbol defiende su puesto de playoff en Tenerife mañana a las 6 y cuarto hora peninsular ante un rival en línea ascendente. Yonatas y José Más son las novedades en la convocatoria. Fin de semana de carnaval y también de Transilicitana mirando al cielo y al termómetro. Vicente Bordonado. Continúa la estabilidad atmosférica y las temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos. Valores máximos que en buena parte del territorio han rondado los 17, casi 18 grados en puntos del interior. En la zona litoral, temperaturas algo más bajas. Ampliamos toda la información meteorológica después del teleduco. Empezamos y lo hacemos como los últimos viernes, hablando de las novedades del plan Edifican. Porque una semana más el equipo de gobierno ha dado a conocer algunos avances en torno a la mejora o construcción de las instalaciones en los centros educativos de todo el municipio. Iziar Martínez nos informa de ello. Tras la inauguración del nuevo Aulario de Infantil de Elsgarrofers, continúan las adjudicaciones para la mejora de los centros educativos ilicitanos que contempla el plan Edifican. Este viernes, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la ampliación del colegio Lavalverda con tres aulas de infantil y para la que dan un plazo de ejecución de las obras de cinco meses. También la ampliación del IES Montserrat Roig con dos nuevas aulas y por un valor de más de 170.000 euros. En este caso, las obras deberán hacerse en cuatro meses. Bueno, ya está todo preparado para el pleno del próximo lunes, donde, por cierto, volveremos a ver a Aura Rodil sola dentro del grupo de Vox. Por tanto, no tomará aún posesión Juan Antonio Alberdi como concejal de la formación de Abascal porque la Junta Electoral Central todavía no ha emitido el acta a este concejal. Según el portavoz de gobierno, en el pleno de marzo ya podría oficializarse su cargo. Recordemos que Alberdi entrará en el ayuntamiento tras la dimisión de Amparo Cerda, que ha dejado a Aura Rodil, como decimos, sola en el grupo municipal por segundo mes consecutivo. La Junta Electoral de zona ya no existe. Tiene que ir a la Junta Electoral Central y por ello se haya podido demorar un poco más. Pero, bueno, no cambia mayorías en el pleno municipal, pero sí lo deseable sería que en el siguiente pleno pueda tomar posesión. Y hablamos de más asuntos que se han tocado hoy en la Junta de Gobierno porque el ayuntamiento está dispuesto a acabar con la demora de la administración electrónica. Hace una semana conocíamos que es precisamente la implantación de esa administración electrónica, una de las grandes carencias que tiene el ayuntamiento, según un informe interno que les exige el ministerio. Pues bien, hoy el Gobierno está dispuesto a acabar con esas colas en algunas de las oficinas implantando precisamente los sistemas telemáticos. Los ilicitanos que han acudido estos días a contratación y atención ciudadana han sufrido retrasos y colas en la administración. El ayuntamiento está instalando la administración electrónica en todas sus áreas, lo que provoca retenciones en algunos de sus servicios. En lo que se refiere al área de contratación, la administración electrónica está totalmente implantada. Las licitaciones son todas ya electrónicas. En lo que se refiere a la atención del ciudadano es en la fase que estamos ahora mismo. Por eso estos días estamos viendo quizá un poquito más de retención, de colas en las distintas oficinas municipales de atención al ciudadano porque estamos ya en la implantación que afecta al trámite electrónico con el ciudadano. Por otro lado, el Gobierno local ha dado luz verde a la rehabilitación de la calle Andreu Castillejos por valor de más de 88.000 euros. El ayuntamiento ha dado un plazo de dos meses para las obras por las que se mejorará la imagen y accesibilidad de la vía, uno de los ejes comerciales más importantes de Elche. Creará un pavimento uniforme y se mejorará la accesibilidad con la instalación de nuevas rampas, la limitación de la zona de carga y descarga, así como de las paradas de autobuses. Hace unos días el alcalde acudió a la reunión del Consejo de Salud del Departamento del Hospital Vinalopo para tratar las medidas con las que mejorar la atención de los pacientes de los centros de salud que dependen del Vinalopo, como es el Toscar o el Dr. Sapena, tras las quejas recibidas. Hoy ha sido el portavoz del PP, Pablo Ruz, el que ha visitado este hospital para conocer de cerca el trabajo que se realiza y los datos de las listas de espera, que lo sitúan a este centro hospitalario como el tercero en la Comunidad Valenciana en Cirugías. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, ha visitado este viernes el Hospital del Vinalopo para conocer sus instalaciones y los servicios que ofrece a más de 150.000 ciudadanos de Elche y localidades próximas. Ruz ha señalado que los solicitanos deberíamos sentirnos orgullosos que esta ciudad cuente con dos hospitales públicos y, en este caso, que el Vinalopo sea el tercero de la Comunidad Valenciana con menos lista de espera quirúrgica. Son ya 10 años de hospital del Vinalopo en Elche y son 10 años, Rafa, de verdad, nuestra enhorabuena, haciendo el bien y procurando siempre hacer el bien y buscar una sanidad de calidad pública, universal y para todos. Y, además, hoy también creo que es muy importante que pongamos de manifiesto algo tan poco subjetivo como los datos. Estamos hablando de un hospital que ahora mismo ocupa el tercer lugar en el ranking de la Comunidad Valenciana en cuanto a lista de espera quirúrgica. Tercer lugar. Creo que es un dato que nos lleva a la esperanza y que también avala la gestión que este hospital está haciendo. Son en torno a 49 días de lista de espera quirúrgica cuando otros hospitales, como por ejemplo el Hospital La Fe de Valencia, estaba en torno a los 80. Sobre las quejas tratadas hace unos días en la reunión del Consejo de Salud, el gerente del Vinalopo, Rafael Carrasco, ha afirmado que siguen trabajando en la resolución de los problemas de falta de médicos y en la reducción de las listas para ser atendidos. La propia Organización Médica Colegial lo expresa claramente. En los próximos cinco años, entre el 40 y el 50% de médicos de atención primaria se van a jubilar. O sea, esto es un reto para todo el Sistema Nacional de Salud, está reconocido a todos los niveles. No es un problema propio o único, mejor dicho, de nuestro departamento. Pero bueno, somos gestores, tenemos que afrontar este y cualquier otro problema que surja y en eso estamos trabajando y, como decía antes, se diagnostica el problema, se ponen soluciones. En ocasiones podemos tratar un poquito más, tratar menos, pero en el contexto en el que nos encontramos debemos entender que no es una solución que de un día para el siguiente pueda solucionarlo. Pero bueno, seguimos trabajando y nuestro objetivo es incluso que sea inferior a lo que la propia Consejería establece como objetivo. El estilo vintage y el diseño eco-innovador marcarán las tendencias del calzado para la primavera y verano del 2021. En esa línea han expuesto las empresas del calzado que han acudido a la feria Línea Pell en Milán, referente a nivel mundial. Según el director general de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, Álvaro Sánchez, el coronavirus ha tenido como efecto el repunte del calzado europeo. Línea Pell en Milán ha cerrado este viernes sus puertas tras tres jornadas a las que más de mil expositores, entre ellos 22 de la zona, han mostrado las tendencias del calzado para la primavera y verano de 2021. El estilo vintage, las ideas orientadas a artículos de edición limitada, la eco-innovación y el eco-diseño marcarán la moda el próximo año, tal y como han comprobado allí el director general de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, Álvaro Sánchez, el edil de promoción económica, Carles Molina, y la vicepresidenta de Pymesa, Anarabit. La presencia de las empresas ilicitanas en esta feria ayuda a reforzar la imagen de marca tanto de Elche como de sus firmas, según Sánchez. Álvaro ha asegurado que la bajada de la producción a nivel mundial no afecta a Elche. Sobre las consecuencias del coronavirus, el director de AEC ha señalado que la epidemia ha incrementado el atractivo sobre el calzado europeo. Y más de 300 personas, directivos y profesionales del sector de eventos español están presentes en el 32 Congreso Nacional de Organizadores Profesionales de Congresos, que se celebra en Santiago de Compostela durante todo este fin de semana. Entre ellos, el concejal de promoción económica, Carles Molina, ha asistido esta mañana con el objetivo de conocer las novedades y los nuevos formatos de eventos. El encuentro de este año pondrá el foco en las innovaciones tecnológicas, en la sostenibilidad, la apuesta por el territorio y el reto de emocionar a los asistentes a los congresos. La sede de Compromís Perelch ha amanecido hoy con pintadas nazis en su cartel y también con mensajes sostenos en los cristales de la puerta de entrada y en la fachada, además de la eliminación del logo de este partido con pintura. Esther Díez, como portavoz, ha denunciado este ataque a la democracia y a la exaltación del franquismo. Ha lamentado, además, este tipo de acciones que embrutecen, además del mobiliario urbano, a una sociedad como es la iglesia citana, basada en los principios de tolerancia, igualdad y libertad. Desde otros grupos políticos, como el Partido Popular o también el Partido Socialista, han condenado este ataque a la sede de Compromís. Vamos con más sucesos porque la policía local ha sorprendido a un conductor que operaba desde su propio vehículo vendiendo droga. Ha sido sorprendido cerca de Los Merales y San Antón con 30 gramos de heroína. La policía local, durante un control de vigilancia preventiva, observaron una acción sospechosa en un punto en el que habían intervenido con anterioridad por tráfico de drogas. Vieron cómo de un coche bajó un individuo y el conductor estacionaba en una calle cercana. Unos minutos después salía el copiloto de un edificio con actitud vigilante y nerviosa en dirección al vehículo. Los agentes los sorprendieron al acercarse a la ventanilla y los encontraron con 30 gramos de heroína en las manos. Ambos fueron detenidos y acusados de un delito de tráfico de estupefacientes. Y un hombre de 59 años ha sido detenido por robar alcachofas de un bancal. El propietario del cultivo, que está cercano al yacimiento de la Alcudia, se percató de que el varón, a plena luz del día, cortaba alcachofas y las recolectaba. Y no una ni dos, sino varios kilos. Llamó a la policía y se dieron cuenta de que tenía una requisitoría judicial por el mismo tipo de hurtos. Además reciente. Le requisaron un cuchillo con el que cortaba las hortalizas y le inmovilizaron la furgoneta con la que se trasladaba a los cultivos al carecer de los requisitos mínimos para circular. El denunciado fue detenido y trasladado a dependencias policiales. En este último mes se han producido otras detenciones también por hurto en los campos, aunque en este caso de noche, cuando los redrones aprovechan la falta de luz. En Herboristería Cuídate encontrarás la mayor variedad de productos ecológicos, frutas y verduras, bebidas vegetales, productos veganos refrigerados, cosmética natural y todo lo necesario para mejorar tu salud y bienestar. Con nutricionista y personal titulado y formado para asesorarte y ayudarte a conseguir tus objetivos. Cuídate, el gran supermercado ecológico en Elche. ¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fit Boxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche. Seguimos en Telenit y nos marchamos ahora hasta Madrid porque allí en el corte inglés de Callao se ha presentado el nuevo disco del Misteri de Elche que ha llegado a pleno corazón de la capital. Este jueves se presentó hasta donde se desplazaron miembros de la capilla y la escolanía quienes interpretaron varios motetes de la festa. La más tradicional de las representaciones ilícitanas se adapta a las formas de consumir la música en el siglo XXI y por primera vez este disco de la festa va a estar disponible en plataformas digitales como Spotify. La música celestial del Misteri de Elche se ha conjugado con la cosmopolita Madrid. El nuevo disco del Misteri se ha presentado en el corte inglés de Callao ante centenares de asistentes. Para una mayor difusión de la obra del patrimonio y de la humanidad, un grupo de cantores de la capella y la escolanía interpretaron varios motetes de la festa mientras se reprodujeron imágenes de la representación. El disco La Festa o Misteri de Elche se presentó en 2019 e incluye la grabación de la partitura del consueta de 1709, La Salve y los Gozos. La tradicional representación ha sabido subirse al carro de la era digital y por primera vez el disco está disponible en plataformas de descarga digitales como Spotify. Bueno, ya está todo preparado para el carnaval que va a inundar de color y música varias zonas de Elche como la Plaza de Baix este sábado por la tarde. Los más pequeños y también algunos mayores podrán lucir sus mejores disfraces en una fiesta amenizada con actividades acróbatas y una batucada que se alargará hasta la una de la madrugada con música. Nos lo cuenta desde la misma Plaza de Baix Marga García. La Plaza de Baix se llenará mañana de color, luces, música y muchos disfraces con motivo del carnaval. La fiesta comenzará a las 5 de la tarde con hinchables, talleres pintacaras y concursos de disfraces para los más pequeños. Luego será el turno del pasacalles que arrancará desde aquí a partir de las 8 y media y recorrerá varias calles del centro de la ciudad con zancudos, acróbatas y una batucada. A la vuelta a la Plaza de Baix tendrá lugar una pasarela de disfraces para adultos y grupos. Según la edil de fiestas Mariola Galeana una de las novedades de este año será la decoración que según dijo será vanguardista, colorida y muy alegre. La fiesta se alargará hasta la una de la madrugada amenizada por un DJ. Pero esto será mañana pero esta tarde a partir de las 6 de la tarde tendrá lugar un desfile organizada por la Asociación de Comerciantes del Pla Sector V y la Concejalía de Comercio con tragafuegos, DJ y patinadores y se espera que más de 7.000 personas acuden al desfile. A la fiesta de la Plaza de Baix se le suman las que han organizado los entes flesteros y las asociaciones de comerciantes por los diferentes barrios pero también las fiestas privadas. De todas ellas nos ha llamado la atención una en Antavix que ha organizado una discoteca para menores desde 14 años. Una fiesta en la que van a participar dos personajes del reality de Mediaset la isla de las tentaciones. Una discoteca de Altavix para mayores de 14 años ha organizado una fiesta de carnaval este sábado con la presencia de dos concursantes de la isla de las tentaciones un reality para adultos de Mediaset. Algunos padres han expresado su malestar porque la sala de fiestas para menores usa como reclamo los cuerpos semidesnudos de los concursantes de un programa que estereotipa las relaciones sentimentales. Desde el ayuntamiento que tienen una guía sobre la publicidad sexista y un estudio sobre la percepción sexista en menores señalan que se trata de un evento privado pero reprochan la actitud de esta discoteca. Evidentemente se trata de una decisión de una empresa privada en la que desde el ayuntamiento no podemos intervenir aunque sí condenar la presencia de estos personajes televisivos que han participado en un programa catalogado para adultos. Creemos que este tipo de programas y sus protagonistas no deben ser un referente para los adolescentes ya que presentan un modelo de relaciones tóxicas y cargadas de humillaciones. El escritor Javier Cercas ha estrenado este jueves en el Gran Teatro el ciclo literario del 2020. Cercas recibió el premio Planeta 2019 por Terra Alta y durante el encuentro los lectores tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con el periodista. Javier Cercas abrió este jueves el ciclo literario 2020 organizado por la Asociación Literaria Frutos del Tiempo y el Ayuntamiento. Allí el escritor y periodista habló de su último éxito literario, Terra Alta, por el que recibió el premio Planeta 2019. Lo enriquecedor del encuentro no sólo fue la explicación del escritor sobre las inquietudes e intenciones que hay detrás del libro sino también la ronda de impresiones de sus lectores que tuvieron la oportunidad de conocer y preguntar de primera mano a Cercas. Los próximos escritores que presentarán sus obras serán Cristina Morales el 12 de marzo que recibió el Premio Nacional de Narrativa 2019 y Bernardo Azzaga el 2 de abril que obtuvo el Premio Nacional de las Letras 2019. Lola sueña despierta es el título del primer cuento de la periodista ilicitana Olga Pozo, un libro infantil que ha sido ilustrado por la también ilicitana Alicia Mas. Este jueves tuvo lugar la presentación en la librería Árbol de Papel en la calle Camiro Flamarion. La protagonista del cuento es Lola, una niña a la que le encanta soñar despierta y se imagina que viaja al pasado, que ve dinosaurios, que se convierte en la primera mujer caballero o que hace increíbles viajes a Áfricas. A través de su imaginación invita a los lectores a vivir de un modo muy especial la realidad. Este libro se llama Lola sueña despierta y es de las ilicitanas Olga Pozo, periodista y escritora, y la ilustradora Alicia Mas. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental, su sonrisa es nuestra pasión. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en Tierras Canarias. Mañana el equipo de Pacheta intentará conseguir una victoria que no se produce desde el año 1988 en el Estadio Canario, en el Heliodoro Rodríguez López. Un partido clave para los ilicitanos que defienden puesto de playoff, la sexta plaza. El Elche Club de Fútbol ya se encuentra en Tenerife, donde mañana a partir de las seis y cuarto disputará el partido correspondiente a la vigésimo novena jornada con el objetivo de conseguir una victoria para eliminar el mal sabor de boca que dejó la derrota contra el Zaragoza y sobre todo sumar tres puntos que sirvan para mantener la sexta plaza que da derecho a jugar puesto de playoff. El técnico blanquiverde entre los 18 convocados ha incluido a dos novedades, dos de los firmados en el mercado invernal, el delantero brasileño Jonatas de Jesús y el central Josema. No han viajado Manu Sánchez por lesión, además de Claudio Medina por decisión técnica, tampoco Víctor Rodríguez por lesión. Por tanto, la principal novedad está en la presencia del delantero brasileño para intentar que el técnico le dé minutos a lo largo del partido. Todo parece indicar que Pacheta apostaría por un once muy reconocible, con Edgar Badía en portería. En línea de cuatro, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz y Óscar Gil. Centro del campo para Ramón Folk y Núquen Fulú o Iván Sánchez. En las bandas Fidel y Josan, Yen Punta, Nino y Peremilla. Un elche que ha viajado, ¿con qué intenciones? Jo, con todas las intenciones de competir, porque es lo único que puedo exigir a los jugadores. Estamos compitiendo, hay que competir, hay que competir. Luego la victoria llegará o no llegará. He leído esta semana unas declaraciones de Pablo Lasso, cuando acabó, que ganan todo, o ganan todo, o ganan casi todo. Y decía, a mis jugadores no les puedo pedir que ganen. Les tengo que pedir que compitan, que sean fieles a sus virtudes, que saquen mucho las virtudes y escondan errores. Esa es la clave, competir, competir. La victoria llega. Pero llega si te concentras en esa competición y te concentras o estás atento a todo esto. Así vamos a Tenerife, con la intención de competir, con la intención de hacerle un partido complicado al Tenerife, y con la intención de ganar, de que el final, el resultado sea favorable. El Elche visitará uno de los campos malditos en su historia. Hace 32 años que el conjunto ilicitano no consigue vencer allí. En las últimas 13 visitas, solo 4 empates y 9 derrotas. Curiosamente, el último punto conseguido allí fue en la temporada 15 y 16 con Rubén Baraja de entrenador ilicitano. Ahora estará en la banqueta de enfrente. Será un partido complicado. Los canarios vienen en su mejor momento. Llevan 5 partidos sin perder, con 3 victorias y 2 empates. Bueno, es verdad que el Tenerife con el cambio que tuvo en su tiempo con la llegada de Baraja ha cambiado el sistema. Nos vamos a encontrar un equipo necesitado, que va a salir también a ganar. Pero bueno, yo creo que nuestro modelo de juego no les viene muy bien a ellos. Ahora que nosotros estamos a un gran nivel, a pesar de la derrota del otro día. Y creo que va a ser un partido abierto, que los dos equipos van a intentar mostrar lo que tienen e ir a ganar. Pues un partido de segunda división muy duro. Va a ser muy duro. Ya lo estamos viendo que sacar los puntos cuesta muchísimo. Y bueno, pues iremos allí para sacar los tres puntos. Sabemos que es un equipo complicado, que viene a más. Y bueno, a hacer nuestro futbol, a seguir en esta línea y a confiar en el equipo. La expedición blanquiverde que ha llegado esta tarde a Tierras Canarias. Mañana hará un breve entrenamiento. Luego disputará el partido a las seis y cuarto y será el domingo por la tarde cuando regresen a nuestra ciudad en vuelo directo. Tenerife-Elche. Partidazo que mañana podréis seguir a través de la retransmisión que hacemos en Tele-Elche, en Radio Marca, en el 101.4 desde las seis menos cuarto, media hora antes. Vamos a repasar también la agenda deportiva para el fin de semana, donde destaca el duelo en tercera división entre el Hércules B y el filial del Elche, el ilicitano. Será el domingo. También mañana a las cuatro hay un interesante partido de Fútbol Sala. El Irefranc-Elche en Fútbol Sala recibe al Colo-Colo para defender puesto de playoff. Vamos a repasar esa amplia agenda del fin de semana, donde también destaca la undécima edición de la transilicitana. 24 horas de prueba que arrancan mañana a las ocho desde el paseo de la estación. En la agenda deportiva del fin de semana, partido muy importante para el ilicitano de Sergio Pellegrín, que en la jornada 26 del grupo 6 de tercera división se va a enfrentar a domicilio contra el Hércules B el domingo a partir de las cuatro de la tarde. El filial del Elche encadena ocho jornadas sin ganar y de momento mantiene una ventaja de seis puntos respecto al descenso. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 23, el Elche también jugará fuera de casa contra el Villarreal el domingo a partir de las 12. En Fútbol Sala, segunda división, jornada número 22, el Irefranc-Elche juega en el Esperanzalaje el sábado a partir de las cuatro ante el Colo-Colo Zaragoza. El equipo de Juan Carlos Guillamón se mantiene de momento en puestos de playoff, mientras que en segunda división femenina, grupo 2, jornada 20. El Juventud de Elche se enfrenta en el Esperanzalaje el sábado a las seis y media de la tarde ante el Ripollet. Por otro lado, en balonmano, división de honor femenina, el club balonmano Elche de Joaquín Rocamora juega el sábado a partir de las seis de la tarde ante el colista de la categoría, el balonmano Alcobendas. En primera división estatal, grupo E, el club balonmano Elche, Paquito Rentacar, se enfrentará el domingo a partir de las doce y media al Levante Marni a domicilio. En voleibol Superliga 2 femenina, grupo B, el Granadas de Elche juega fuera de casa el sábado a partir de las siete y media de la tarde ante el Illa Grau. Además, en Waterpolo, segunda división nacional masculina, el club Waterpolo Elche juega el sábado a partir de las cinco de la tarde en la piscina del Waterpolo Turia. Y por último, este fin de semana se celebra también la décimo primera edición de la Transilicitana. Será el sábado, arrancará a partir de las ocho con salida desde el paseo de la estación y será una prueba que congregará a muchos corredores. Pues con este repaso polideportivo ponemos el punto final. Os recuerdo que mañana desde las seis menos cuarto conectamos con los estudios centrales del 101.4, Tele Elche en Radiomarca para la retransmisión del partido Tenerife-Elche y el próximo lunes a partir de las diez volvemos en una edición de A Todo Gol para repasar el partido, la jornada con todos sus protagonistas. ¡Feliz fin de semana! ¡Buenas noches! A.N. Dental ha patrocinado el deporte En A.N. Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. A.N. Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Hasta aquí el informativo pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelche.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil durante todo el fin de semana. Recuerden, la información volverás a casa el próximo lunes a partir de las siete de la mañana en Tele Elche Radio en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!